El lateral que ya va a tomar Perdomo, cerca aparece Borba para jugar También aparece Caballero, decide jugar un poquito más atrás Para que vaya saliendo el zaguero número 2 Acá la pelota para el arquero Irasun, lo presiona Allá Silva, pero va ingeniándosela el guardameta para sacar La pelota va dominando el zorrito bueno Va dejando Gonzalo en la mitad de la cancha, acá dejó para Echeverry Va el número 15, cambio de frente, interesante Para que la pelota derive, acá venía rápidamente Para buscar la pelota en el sector derecho Sansevieros Van tocando fuera y al lateral Que rápidamente toma Central Español, va Perdomo Juega en corto, ahora atrás para Borba Va saliendo el conjunto local, con balón dominado Avanza Borba, cruza la mitad de la cancha, balón dominado Se equivocó Borba, y ahora nace la contra Se viene la luz, cerró el coto Cerró Correa, al piso una y dos veces Igualmente va quedando la pelota para Ramírez Lejó para Muela, aprunta a Ramuela ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Ay, gol de la luz, señoras y señores! ¡Golazo de Carlos Muela! ¡Que aprontó! ¡Gatilló! ¡Metió la pelota en el ángulo! ¡Ay, gol de la luz! ¡Que cuando cruzamos el minuto número 19! ¡Pega primero el visitante! ¡Está ganando la luz un a cero! ¡Carlos Muela, ese gol! ¡Federico Moreira! ¡El relato que viene pedaleando! ¡Golazo del conjunto de la luz! Y lo decíamos hace unos instantes Los disparos de afuera del área de Carlos Muela Probó por segunda vez en el partido La colgó del tornillo ¡Gana la luz! ¡1 a cero aquí en el panermo! Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app y por la 1010AM En 19 minutos del primer tiempo Pegó primero la luz Un remate soberbio De Carlos Muela Para meter la pelota en el tornillo Y darle la victoria parcial El conjunto visitante ¡Qué error, eh! Se debe estar arrepintiendo Borba en la salida de central ¡Gana la luz un a cero! Fue el segundo gol de Carlos Muela En la temporada Con la camiseta de la luz El noveno de los merengues de aires puros Acá la pelota venía buscando Jansson Adata que viera La pelota en las alturas Ahora va recuperando Paiva Intenta salir Leandro Va al piso Recuperando la pelota Allá Pires Luchando, arremetiendo Saca bueno Uy, le tocaron la patita Bueno Pide infracción finalmente Echeverry La pelota se va perdiendo afuera Y ahí saque lateral Que corresponde al equipo Que gana 1 a 0 Sí, busca calidad y responsabilidad De Richard Villaluiños Fabricación de ventaja de PBC La pelota pegó en el palo Le quedó para Silva El arquero El arquero Viene al remate Ahora Gol Gol De la luz Santiago Ramírez Agarró la pelota Agarró la pelota en el rebote Después de una gran atajada De Javier Irasun En el rebote Le dejaron viva la pelota Al hombre de la luz Al gol del equipo visitante Que después de sacar rápido Después de una avivada interesante Del conjunto visitante En 21 de este primer tiempo Pega por segunda vez Gana 2 a 0 en la luz Federico Moreira El relato Que viene trepando Golazo de vuelta Al conjunto de la luz Con un disparo Desde afuera del área Lo vio adelantado Irasun Dio un paso hacia atrás La sacó la pelota Pega en el travesaño Se lo pierde luego Pablo Silva Y en el rebote Apareció Santiago Ramírez Para poner otro balde Agua fría Aquí en el Palermo Gana el merengue De aires puros 2 a 0 Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra ABI Por la 10 10 a M Perfecto Hasta los 49 Vamos Dejaron ahora Para que vaya dominando Paiva Va el número 16 Siempre Paiva Adelantó la pelota Viene para Sánchez Va a tirarla para No juega en corto Y allá va dominando Para Cabrera Centro de pierna zurda Para Sánchez Le quedó la pelota Segundo palo Gol 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 De central Hay gol De central Español Por el segundo palo Apareció el 23 Para empujarla Apareció Sanseviero Empujó la pelota En el segundo palo Después del centro De izquierda De derecha De cuenta central En 45 Casi 46 De primer tiempo Ahora el partido Está 2 a 1 Federico Moreira El relato Que viene Trepando Y un gol Importantísimo Para central español En el cierre Del primer tiempo Lo merecía El conjunto palermitano Había estado Muy cerca En jugadas anteriores El centro El centro Que vino De la izquierda El que De la última Zona defensiva De la luz Y apareció Lucas Sanseviero Para poner en partido Al palermitano Y usted lo vive Por www.ilascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 a M Y a 24 Cielo encapotado Acá en Montevideo En el Parque Valle Más justo precisamente En el Parque Palermo Para este partido Que gana la luz Dos tantos contra uno Emocionante y pico Interesante El encuentro Que nos están regalando Tanto el conjunto local Como el visitante Acá va moviendo La pelota Llamidero Para buscar El conjunto de la luz Buscaba en corto También aparecía Para tocar El futbolista De la luz Pero se escapó La pelota Y se la llevaron Y ahora se viene Llamidero Se va llevando la pelota Abrió el sector derecho Se viene el centro Para Sánchez Pasó la pelota Quedó para Paiva Hasta el empate Gol Gol De central Hay gol De central Español Leandro Paiva Tomó la pelota En el segundo palo Se equivocaron En el cierre Los hombres de la luz Y Leandro Paiva Controló De pierna zurda Con la frialdad De un jugador De clase Abrió la pierna Izquierda Para meter La pelota En el ángulo Empata El partido Central En 25 minutos Del segundo tiempo Ahora Acá en el Palermo Empata La luz Y central De usado Federico Moreira El relato Que viene En ascenso Empata Central Español Y lo decíamos En el final Del primer tiempo El palermitano Se ponía en partido Una gran jugada De Franco Mederos Imparable Realmente El centro El error De Johnny Da Silva Que no pudo Controlar El balón Y apareció Solo por el sector Izquierdo Cristian Paiva Para marcar El empate Aquí en el Palermo Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM Se acase bien El central Pelota Que viene El centro Para Sánchez Gol De central Gol De central Español Apareció Sánchez Después De la corrida Por derecha El goleador En el corazón Del área De primera De aire La pelota Se metió En el ángulo Al gol De central Español Que en 31 y medio Lo da vuelta El palermitano Está ganando Central De 3 a 2 Federico Moreira El relato Que viene De ascenso Y apareció La torre Sánchez En el medio Del área Lo da vuelta Central Gana 3 a 2 Y como decíamos Una pequeña hazaña Aquí en el Palermo Y usted lo vive Por www.elascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM ¡Ey! 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 ¡Ey!